... natural por mucho tiempo. Erick, conecta con la naturaleza. Bueno, es de grabar y me veo... Y tiene un poco grasa, así que no necesito algo que me la deje aún más grasa. Las crepas que no me gustan son esas que tienes que esperar mucho rato para que se absorba en tu piel. Encontré esta que era de hidratación express.